Enciéndete Es un encuentro muy pero muy diferente con el Señor Estamos muy emocionados de querer ofrecerte esta experiencia Donde te puedas encontrar con el Señor Y puedas realmente encender tu corazón A través primero de una alabanza Una alabanza para adorar al Señor Y después escuchar una predicación donde podamos tal vez descubrir Lo que el Señor nos quiere decir Y después pasar a la adoración A encontrarnos con Jesús en Eucaristía Y adorarlo con todo nuestro corazón A través de una música que realmente nos haga vibrar el corazón Y durante todo este tiempo Tendremos la oportunidad de confesarnos De reconciliarnos con el Señor Y para terminar Podremos comunicar Encontrarnos con Jesús en Eucaristía Y llevarlo con nosotros Porque así y de esa manera Estaremos cumpliendo con las promesas del Sagrado Corazón de Jesús Y así cada primer viernes de mes Nos estaremos reuniendo en torno al Señor Para así adorarlo Y poder encender nuestro corazón Para salir a iluminar el mundo Esto es Enciéndete Un encuentro con el Señor Te esperamos el próximo viernes 7 de enero A las 8 de la noche Aquí en la parroquia y santuaria de Nuestra Señora de Guadalupe Por Ilumina Más